Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 24 de abril del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Mogán visibiliza la importancia de la salud mental, sobre todo entre los menores, gracias a una jornada impartida por el psicólogo Pedro Martín Barrajón. Las terceras jornadas de educación de Mogán comenzaron en la tarde de ayer de la mano de Pedro Martín Barrajón, coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y responsable de Psicología de Urgencias y Emergencias Centro Sanitario Psicólogos Princesa 81, que puso sobre la mesa la importancia de informar sobre la salud mental en menores y jóvenes para visibilizar y prevenir, entre otros, autolesiones y el suicidio, principal causa de muerte en España de personas entre los 12 y 29 años. La Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio registra en 8,45 suicidios por cada 100.000 habitantes en España en el año 2021, lo que se traduce en 11 fallecimientos al día por suicidio, uno cada dos horas y cuarto. Lo que respecta a Canarias se supera la media nacional, lo que la convierte en la tercera región del país con más muertes por esta causa. La finalidad de las terceras jornadas de educación de Mogán es precisamente poner en manos de la población general y de la comunidad educativa, en particular, información y herramientas que favorezcan que las personas que lo necesiten, concretamente menores y adolescentes, pidan ayuda y también ser capaces de detectar y ofrecer una atención adecuada a las que lo requieren. Bueno, pues al hilo de las charlas que se hicieron el año pasado, este año el Ayuntamiento ha decidido volver a darle continuidad y vamos a organizar dos charlas. En primer lugar, una destinada a la población general, que se celebró ayer, donde estuvimos hablando de factores de riesgo, de señales de alarma, de conductas de cierre. También abordamos cómo intervenir, hicimos un decálogo de 10 pasos sobre cómo intervenir con alguien que está en riesgo inminente y abordamos, y además se alargó mucho la jornada porque afortunadamente hubo mucho interés y había personas que tenían mucho contacto con este problema en concreto y hablamos del duelo por suicidio, de las reacciones habituales, de cómo comunicar noticias a los familiares tras la pérdida por suicidio. Y hoy vamos a abordar el tema del suicidio en el ámbito educativo con profesionales de este ámbito para intentar que se sientan más seguros a la hora de detectar señales de alarma, a la hora de acompañar a un menor que se encuentra en situación de peligro, qué cosas podemos detectar para intervenir a tiempo y finalmente unas pequeñas pautas para acompañar al menor a superar y a cortocircuitar esa situación de riesgo inminente. Es una iniciativa muy puntera y muy novedosa y además me enorgullece poder compartir que respecto a otros municipios, porque me imparto formación por toda España, he tenido la suerte de comprobar cómo el compromiso genuino que existe por parte de su alcaldesa que el año pasado participó de inicio a final en esta formación y esto es un rara avis, no suele pasar mucho, entonces no solo vino a presentarlo, sino que permaneció durante toda la jornada, ella también recibió ese conocimiento y participó de manera activa en la formación y esto denota un compromiso por parte de ella y su equipo de gobierno que es muy difícil de encontrar. Así que felicito por esta iniciativa que sin duda va a contribuir a evitar algún caso más de suicidio, por supuesto. Y le seguimos hablando de charlas formativas en nuestro municipio porque dentro del Mogán Joven 2024 también se han llevado a cabo unas charlas formativas sobre gordofobia impartidas por la influencer Susana Bianca. La sexta edición de Mogán Joven y hasta aquí la semana pasada tuvo lugar el curso de upcycling de ropa y esta se está celebrando los de DJ y cocina de supervivencia, pero además entre ayer y hoy se han impartido tres charlas sobre gordofobia con la modelo e influencer Body Positive Susana Bianca que se darán el paso a un fin de semana frenético de actividad para los jóvenes del archipiélago con el Mogán Young Fest, el concierto Mogán Joven y la pasarela joven 2024. Un año más este proyecto pone el foco en aspectos como la integración social, así como en facilitar el acceso a nuevas tecnologías, a la cultura y también al ocio responsable. Este año las ponencias giraron en torno a la gordofobia y se ha ofrecido al alumnado de diferentes centros educativos del municipio y aquellas personas interesadas en asistir el testimonio directo de una persona que ha sufrido y sufra diario comentarios negativos sobre su físico y que sin embargo ha logrado salir fortalecida queriendo transmitir ese mensaje de superación. Susana Bianca Berri, modelo e influencer de Body Positive, ha batallado contra los trastornos alimenticios hasta lograr aceptar su cuerpo tal y como es rompiendo con los cánones de belleza tradicionales. Realmente lo que he hecho ha sido contar mi historia en realidad porque al final me di cuenta que contando mi historia ayudaba a muchísima gente que se siente identificada y pues realmente cuento mi historia pero luego ya pues lo divido en varias partes que al final es todas las cosas que he sufrido y he vivido yo. Todo gordofobia, bullying, sobre todo bullying también porque al final es algo que también he vivido. Entonces realmente lo que hago es eso, simplemente contar mi historia y a través de ahí me di cuenta que podía ayudar a tanta gente y pues aquí estoy. Y también me parece algo necesario para los niños y para los... porque ojalá lo hubiera tenido yo cuando tenía la edad de ellos porque nosotros no teníamos esas cosas y claro imagínate tener una referencia porque al final soy... yo nunca pensé que a través de contar mi historia en las redes o en una entrevista podía ayudar a tanta gente y digo es increíble la de gente que se siente identificado que está pasando por lo mismo y te ven a ti y es como una una referente y al final como que ayudas muchísimo y sin darte cuenta ha ayudado muchísima gente y bueno bueno esto ha sido una maravilla ole mogan tengo que decirlo porque ha sido la verdad que increíble porque claro a veces también es verdad que depende todo de los alumnos porque a mí me gusta que interactúen que obviamente cuente mi historia o sea yo vengo para eso pero claro me gusta interactuar con ellos porque si no si tú a los niños les aburre no te van a hacer caso entonces intenta hacerlo de una manera que le llegue el mensaje pero divertido divirtiéndose a la vez me pareció espectacular yo sigo a susana a las redes y la verdad que gana mucho en persona la verdad que todo se ha dicho y me pareció espectacular creo que va a servir de mucha ayuda para para mucha juventud y no tanta juventud también muy bien la verdad que estuvo muy muy bien para toda la población de bogán interesada que sepan que pueden consultar ya el censo electoral para las próximas elecciones europeas del 22 al 29 de abril se abre el plazo de exposición del censo electoral y reclamaciones para las próximas elecciones europeas del 9 de junio para consultar el censo debes de acudir de forma presencial a las oficinas municipales de arguineguín o mogán concretamente al departamento de estadística de lunes a viernes de 8 a 1 sin cita previa de esta forma puedes acreditarte para conocer los datos de la mesa donde te tocará votar en mogán podrán votar todos los empadronados con alguna nacionalidad perteneciente a la unión europea y todos aquellos que lo hayan solicitado pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves una jornada bastante parecida a la que estamos viviendo en el día de hoy y vamos con esa previsión del archipiélago canario con el predominio de cielos prácticamente despejados como pueden ver en todas las islas alguna presencia de nubosidad baja a últimas horas del día sobre todo al norte de las islas de mayor relieve en cuanto a las temperaturas tenderán a descender levemente el viento será moderado de componente sudeste siendo intenso en zonas de interior sobre todo de lanzarote y fuerte ventura pasando a la isla de gran canaria también tendremos cielos como pueden ver en el mapa totalmente despejados en la zona de mañana casi una jornada veraniega esos intervalos de nubes bajas también estarán presentes al norte de la isla últimas horas del día las temperaturas tenderán a descender sobre todo en zona de costa el viento será moderado de componente nordeste siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste donde se pueden llegar a registrar en la llegada de la tarde de rachas de más de 60 kilómetros hora y en cuanto al municipio de mogán cielos totalmente despejados en la jornada de mañana el régimen de brisa será de componente suroeste a primeras y últimas horas y de componente sur con la llegada de la tarde y en cuanto a la temperatura tendremos máxima de 27 grados y mínimas de 17 y hasta aquí los servicios informativos de hoy pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de radio televisión mogán porque esta noche a partir de las 9 y media podrán disfrutar de una nueva entrega del salpique en esta ocasión hablaremos con juan sánchez un creador de contenido bastante conocido en redes sociales donde tiene más de un millón de seguidores precisamente en instagram ahí comparte contenidos de sus recetas que son bastante virales empezó un poquito por hobby esto fue de post pandemia a mí siempre la cocina fue un tema que me apasionaba y decidimos empezar a subir cosas a las redes al principio bueno pues a ver cómo funcionaba sin más y empezó a subir las fotos y de repente bueno pues aquello se ve que empezó a gustar y la verdad que teníamos muy buen feedback y te dicen mira pues he hecho tu tarta para el cumpleaños de mi hija y ha sido un éxito de verdad muchísimas gracias juan te lo agradezco muchísimo eso es más a eso vamos inmensamente inmensamente satisfactorios o no hay nada que me llene más casi todo esto que ves en mi canal casi todo lo que ves básicamente es mi cocina mi forma de interpretar la cocina a veces locuras a veces pero todo me representa mucho a las amas de casa que saben aprovechar la comida que te hacen platos de donde no hay nada o saben sacar bueno esos es que son mis ídolos hola qué tal soy juan sánchez de pausa y plato y te invito a que veas el salpique el próximo miércoles a las nueve y media muchas gracias por seguirnos un día más nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información mientras tanto sean felices